jajaja jajajaja mire que ojos ponen toma jajajajaj cogelo cogelo tenemos aqui un mes No un mes. Me voy. Se lo lleva el Luis. ¿Esta no estaba Mario? ¿La caja o esa? De primera de la caja. Es tu primer que era una pelota. De... de los... ¡Ah! Venga tú, pégale pata. Ole, ole, ole. Ole, 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 ole. ¡Ay! Venga, dale, dale tú. ¿No? Un mamito. Un mamito súper grande. A ver, dale, dale. Mira, 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 qué pelotazo. ¿Cuántos pecas piedras que hay dos? Cuatro. ¿Uno para antes y los mamitos? No, uno para mí y uno para mí. ¡Pum! ¡Pum! Pues si hay cuatro, otro para mí. ¡Pum! 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 Escobadora de Christians ¿Nos ves? Con la avioneta. Genau. Sí, la estoy cogiendo. ¡Bien, говорит! Da sí... que sea corto. Adiós.